Vamos a hablar de deporte señoras y señores, pero vamos a hablar del fútbol nuestro, el difunero de los fines de semana y de San Patricio, por supuesto, volvió a casa este fin de semana, venía un partido difícil, duro, con Petrolero, todo lo que pasó en el postpartido después, lo habíamos charlado esto con Bernardo de Liso hace algunos días, y ayer jugando en casa, racha de tercer, cuarta victoria consecutiva en casa para San Patricio, le terminó ganando a Unión de Zapala por 4 a 1, y se ha acoplado a ese lote, son cuatro, Maronese, Independiente, Centenario y San Patricio, que se perfilan como para tal vez ser los candidatos, viene Rincón Agazapado de atrás también, que seguramente se va a meter en la pelea, pero una victoria importante ayer en casa, el autor de uno de los goles, del primero, Alan Gramajo, lo tenemos en línea, Alan, gracias por atendernos a esta hora de la tarde, Alan, ¿cómo andas? Martín, te saluda. Hola Martín, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, todo tranquilo, aprovechando el día para, bueno, para descansar, si bien hoy entrenamos, pero va a ser regenerativo, tranqui, mañana vamos a tener libre, así que, bien, acá andamos. No descansan el lunes, yo pensé que estaba, digo, Alan debe estar relajado en casa, hoy no entrenan, pero si hoy hay entrenamiento, recién mañana les da el mono día de descanso, el día martes. Claro, claro, si mañana descansamos, porque bueno, generalmente el día post partido, que bueno, son los lunes, nos dan de descanso, pero bueno, todo el profe, el profe decidió que entrenemos lunes, descansemos martes, así que, así que bueno, nada, hay que acoplarse a lo que, a lo que nos dicen. El profe Belcastro, aquí le mandamos un saludo, vamos a charlar seguramente algún día con él, bueno, vamos a hablar directamente del partido, después quiero charlar un poco más con vos, pero si nos queda tiempo, pero hablemos un poco del partido, decía recién yo, venían de un partido duro, con Petroleros, sobre todo por todo lo que sucedió después, un partido que tranquilamente lo podrían haber ganado, y ayer frente a Unión de Zapala meten la cuarta victoria consecutiva en casa, no le convirtieron tantos goles, y encima, bueno, siguen con ese poderío ofensivo, Alan, que ilusiona. Así es, así es, bueno, la verdad que sí, venimos trabajando para eso, junto con mis compañeros, con el cuerpo técnico, siempre estamos a disposición, tenemos un plantel, la verdad, que tiene mucha jerarquía, que cualquiera está para jugar, y bueno, en la delantera, gracias a Dios, todos los delanteros estamos haciendo goles, así que eso es importante, porque nos da confianza, entra uno, sale otro, y convierte, y bueno, esperemos seguir por este camino, y bueno, sí, ya nos vamos acomodando en lo que es en la tabla, siempre silbando bajito, trabajando con mucha humildad, y bueno, creo que estamos para cosas importantes, ¿no? Vos sabés que hablaba el otro día con un colega que sigue a otro equipo también de Lifunio, que está peleando campeonato con ustedes, y me destacaba eso, ¿no? El poderío ofensivo con el que cuenta San Patricio, Acua Romero, vos, Bernardo, Yapura, Oscarcito Páez también, es decir, que encima, digo, el mono se anima y casi que los tira a todos a la cancha, y ustedes le cumplen, ¿no? Porque van convirtiendo, ayer te tocó a vos, te tocó a Ayapura, venía Bernardo de hacer gol, Acua también, que es uno de los goleadores del campeonato, Oscar, que convirtió ayer también. Sí, sí, la verdad que sí, son jugadores con mucha jerarquía, como te vuelvo a repetir, jugadores que, bueno, que han pasado por un buen fútbol, y que tienen experiencia, así que, la verdad que, que bueno, nosotros tratamos de, de hablarnos, de aconsejarnos dentro de la cancha, fuera de la cancha, en cada entrenamiento, cuando practicamos definición, cuando, cuando hacemos trabajo táctico, este, hablamos y nos aconsejamos el uno con el otro, ¿no? En cada movimiento, así que, la verdad que, se armó un grupo lindo, y lo bueno es que todos tiramos para el mismo lado, yo creo que, que ahí está la clave, ¿no? Cuando, cuando entra un jugador, bancarlo, apoyarlo, cuando le toca salir, y al que entra también, apoyarlo y bancarlo, y, y bueno, este, como te dije, gracias a Dios, estamos todos haciendo goles, y, bueno, eso, eh, es, eh, bueno, para, para nosotros en lo personal, como delantero, que vivimos del gol, y, bueno, para el equipo, que los podemos ayudar a que, a que, bueno, a, a, que podamos, eh, ganar y dejar los tres puntos en casa, como, como lo venimos haciendo. ¿Te costó acoplarte, digo, a, nuevamente, o al fútbol neuquino, más allá del grupo, y de todas estas que marcas ahora, Alan, después, digo, de aquel primer paso tuyo por Maronese, eh, y volver al fútbol neuquino? Eh, me costó agarrar ritmo, digamos, porque yo venía de una lección, venía de, de tres meses y medio, cuatro meses sin jugar, parado, eh, tuve una lección, eh, jugando allá en Buenos Aires, y, y bueno, eh, empezar de cero, arrancar la pretemporada, eh, jugar, me costó un poco agarrar el ritmo, pero bueno, una vez que, que agarré el ritmo, más, este, aprovechando los minutos que me daban, que eso es importantísimo, este, este, fui acoplándome, entendiéndome con mis compañeros, es, no es fácil a veces, viste, es, eh, un club nuevo, compañeros nuevos, eh, una idea de juego nueva, y, bueno, uno, uno a veces lleva un proceso de adaptación, todas esas cosas, y, y bueno, a lo primero, como te digo, me costó agarrar ritmo, una vez que me puse bien físicamente, ya se hace todo más, más fácil, y bueno, este, ahora es el cuarto partido, creo que juego, este, titular, y bueno, eh, me voy entendiendo cada vez más con los delanteros, con mis compañeros en la mitad de la cancha, así que, así que, bueno, hoy puedo decir que, que estoy bien, que estoy con confianza, y bueno, importantísimo que, que siga el arco abierto, ¿no? Bueno, les queda solamente Atlético para cerrar la primera rueda, así que ya han jugado con, con casi todos, y sobre todo con los equipos que están ustedes, con ustedes allí arriba, ¿quién crees que, eh, o, eh, o quiénes, ¿no? ¿Crees que van a terminar siendo los, los, los que peleen hasta la última instancia, eh, este oficial del IFUNE, Alan? Eh, y bueno, la verdad que, que hay varios equipos, ¿no? Es, eh, es una liga muy, muy compleja, que, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, no es que uno, que hay algún, que otro equipo que, 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 que se va a salvar, o que, que ya cree que va a ganar, no, no es así, eh, y bueno, eh, hoy está la tabla, está Marronese, está Centenario, Independiente, que, que mayormente son los que, los que pelean, y bueno, obviamente que estamos nosotros, ¿no? Pero, igualmente, nosotros vamos partido a partido, este, como dije anteriormente hace un rato, silbando bajito, con mucha humildad, este, con mucho, con mucha entrega, y, y bueno, eh, yo creo que, que van a, van a dar su fruto, ¿no? Porque, porque estamos trabajando y estamos haciendo las cosas bien, así que, así que yo creo que, como dije, estamos, estamos para pelear y para cosas importantes, ¿no? ¿Cómo te ha tratado la, la localidad? ¿Estás viviendo acá en San Patricio, Alan? Sí, sí, estoy viviendo acá en San Patricio, a diez cuadras del club, aproximadamente. La verdad que, que bien, bien, tranquilo, un pueblo tranquilo, yo soy de ciudad, bueno, Buenos Aires, saliendo de Buenos Aires, creo que me ha tocado estar en varias provincias, y, y bueno, saliendo de Buenos Aires, cualquier provincia es más tranquila, ¿no? Así que, así que bien, bien, un pueblo, la verdad, muy tranquilo, y, y me adapté bien, así que, acá estamos. Vamos, dándole para adelante. Te habíamos visto, te habíamos visto en algún videíto por ahí en redes, en tu época de Maronesse, y ahora, creo, hace poco vimos de vuelta, eh, hombre de, 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 guitarrero, Alan Gramajo. Sí, sí, la verdad que, bueno, mis viejos son santiadeños, y me crian en folclores, escuchando folclores. Creo, creo, creo que en alguna oportunidad habíamos charlado, me parece, en otra radio, y nos habías contado esto, me parece que te animaste a, te animaste a tirarnos alguna, alguna copla en esa oportunidad, pero, folclorista, de ley. Sí, 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 la verdad, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, mirá, sí, sí, tenés razón, sí, había, había hecho un tema de, de folclore, ¿no?, de Santiago del Estero. Así que, bueno, como te digo, eh, me crié ahí, en el ambiente del folclore, de la música, y bueno, tuve que aprender, después me abrí para el lado de la cumbia, formé una banda de cumbia, y bueno, eh, esa, esa es mi historia, digamos. El jugador, el jugador de San Patricio, eh, digo, uno lo escucha a veces, ¿no?, en el previo partido, que es cumbia 100%, me parece, ¿no? Sí, 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 la mayoría de los vestuarios, igualmente, que me ha tocado estar, eh, cumbia, siempre cumbia. ¿Qué pasa, che, con el rock y eso, qué cuesta, digo, no sobrevive el rock and roll en esos parlantitos portátiles que se usan hoy en los vestuarios? Eh, desde que estoy acá en Chañerno, pero, y bueno, mismo en Neuquén. Ya cuando estuve en Marronense. Pero allá en Buenos Aires, sí, se escucha en Buenos Aires, en el ascenso que es allá, la primera D, la primera C, que me ha tocado jugar, y bueno, compartir el vestuario a lo primero un poco de rock and roll, sí, sí. ¿Te animás a musicalizar en algún momento el vestuario de San Patricio, o hay alguien que ya está nominado para eso, y es el que lleva siempre la música y la posta ahí en el vestuario? No, y bueno, siempre hay, ¿viste? Siempre hay uno, ahora está el, está Bu, el capitán, está Berna, cada vez se pone, y, y bueno, están full cumbia, ¿viste? Están con qué personaje a full. Ya, todo. Así que bueno, en cualquier momento, bueno, vamos, vamos a ver si, si tiramos algo mismo, hablando con Bubu, eh, dice que toca también, que hace folclore, así que en cualquier momento nos vamos a juntar a hacer una, hacer una guitarriada. Qué bueno, sí, lo hemos visto también al Bubu, eh, es verdad, tenés razón, lo hemos visto ahí tirando, por lo menos, digo, haciendo que toca, no sé, no lo hemos escuchado, a vos sí te hemos visto en redes sociales, cantando y tocando algo, pero bueno, al Bubu lo hemos visto ahí charrasqueando. ¿Cómo se dice cuando le hacés que tocas nada más y le pasás el dedo a las cuerdas? Tiene un nombre, ¿no? Eh, esa, sí, cuando hacés que tocas, sí, no, 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 que hacés el rubito con las cuerdas, ¿no? Viste, después, así que, 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 que salga algo es otra cosa. Ah, bueno, eh, nos pone, nos pone, nos pone, sí, nos pone contento tu, tu presente y que de a poco vayas encontrando tu, tu nivel, eh, y que San Patricio, bueno, siga por esta senda, viene, viene, viene la última, la última fecha, este fin de semana de la primera rueda con, con Atlético, indudablemente, que es un partido importante, porque después viene, vienen dos partidos claves, me parece, independiente, visitante, tienen dos seguidores de visitante, y después recibir a Maronesi, aquí en el municipal. Así es, así es, bueno, como te dije, vamos a ir partido a partido, eh, cada partido lo tomamos con, con la seriedad que, que corresponde, eh, damos el cien por ciento de cada uno de nosotros, y, y bueno, siempre vamos a ir con, con nuestra idea, a proponer, a poner intensidad, poner la pelota al piso, a jugar, mientras se pueda jugar, y, y bueno, a ganar. Eh, este, nosotros estamos encarando los partidos así, nos está yendo bien, así que, bueno, eh, esperamos terminar el fin de que viene, Dios mediante, eh, con los tres puntos, trayendo los tres puntos para casa, y, y bueno, después vendrá lo, lo que vendrá, que estamos preparados, nosotros trabajamos todos los días, entrenamos, y, y estamos preparados para afrontar cualquier, cualquier partido, y, bueno, este, esperemos seguir así, y, y bueno, este, sumar la mayor cantidad de, de puntos posibles. Ahí está, Alan, gracias, gracias por estos minutos, te liberamos, sabemos que ya, el minuto se, se van allí para, para el predio, para el entrenamiento de día lunes, gracias por, por estos minutos, eh, saludos ahí, seguramente hay familia que está escuchando. ¿De qué parte de la provincia de Buenos Aires, Alan? Eh, Urlingan. Urlingan, ahí está. ¿Qué, qué? Provincia de Buenos Aires. ¿Quién está allá? ¿La mamá, el papá? ¿Quién más? ¿Hay, hay familia? ¿Hay señora? Sí, está, bueno, está mi viejo, mis hermanos, mis sobrinos, que tengo una barra brava de sobrinitos que me siguen a todos lados. Aprovecho para mandarle saludos a, a Darel, eh, a Kiago, a Lauti, a Romeo, a cada uno de ellos, siempre, cuando jugué en Buenos Aires, me, me iban a ver y estaban en la platea siempre alentándome, de chiquitito, cuatro, cinco años, así que, les mando un saludo grande a ellos, a mi, a mi familia, a mi viejo y, bueno, a mi novia, así que, este, nada, les mando un abrazo grande y los extraño mucho y los amo mucho. Alan, gracias por atendernos, eh. No, de nada, Martín, un abrazo grande y gracias a vos. Muchas gracias. Ahí está Alan Gramajo charlando con nosotros, jugador del club San Patricio, autor de uno de los goles ayer en la victoria de San Patricio, que venció cuatro a uno a unión de, de Zapala, el gol de Alan Gramajo, Oscar Paez, eh, Gabriel Yapura y Pablito Figueroa, los autores de los goles de San Patricio, que se ubica cuarto ahora en las posiciones del fútbol neuquino, eh, allí expectante, sí, cerca, en un lote, la verdad, sumamente interesante.